Hola a todos, soy Xavi, bienvenidos al canal. Vamos a seguir con Evoland, que si os acordáis llegamos a la ciudad. Bueno, aquí tenemos bastante que recorrer por el mapa. Hoy va a ser creo que un capítulo de bastante exploración. Exploración y hablar con la gente. Así que llegamos aquí a este pueblo y como veis aquí ya empezamos a mirar algunas cosas el otro día, pero tenemos que seguir. Tenemos que seguir que no tengamos alguna cosa especial que recoger. Esta puerta está cerrada, muy bien. Este estaba corriendo, o sea, sus ejercicios. Entonces vamos a empezar por esta casa. A ver tú que me cuentas. Oye tú, es tu día de suerte. Acabas de ganar esta joya de casa. Conseguirla es muy fácil. Un niño podría hacerlo. Un niño con, jolín, 10.000 de euro. Ese es mi modesto precio. No, que va, no llego ni de casualidad. ¿Qué me dices? Ah, te voy a decir que sí. Parece que aún te falta, pero regresa cuando tengas suficiente. Y si digo que no. Mira, me gusta tu actitud. Siento que me he vuelto loco para hacerte esta oferta. Pero 5.000 es mi oferta final. ¿Qué me dices? Pues lo he dicho otra vez que no. A ver si me va rebajando. Sí que sabes negociar. Ok, 500 en efectivo. Un apoco. Si no tienes dinero, debiste decirlo antes, ¿sabes? Estoy muy ocupado. Vale, pues lo puedo vender por 500. Tengo 1.045. Tampoco sé qué joya me va a dar. Pero se la he ido a comprar ya porque seguramente si no se me olvidará. Vale, tenemos que volverle a regatear. Tengo 1.000, 1.000 y pico. Venga, va. Oh, gracias, gracias. Muchas gracias. Estoy muy contento de deshacerme. Quiero decir, de venderte esta maravillosa casa. Ah, pensaba que era una joya. Me ha vendido una casa. Conseguiste la llave de tu casa. Podría ser una buena idea invertir en un llavero. Anda. O sea, esta es mi casa ahora. Anda, tú. Pues no sé si me vale la pena o no. Si me sirve para algo. Tener casa. ¿Te gustaría dormir? Pues de momento no. Vaya, voy a comprar una choza. Voy a comprar una casita, chavales. Gracias de nuevo por comprar la casa. De otra forma, no sé qué habría hecho. A ver, contigo si hablé ayer o qué. ¿Sabes de las tuberías que salen de Génova? Bombean el smoke que nos da energía. ¿De qué se compone el smoke? Pues no lo sé. Yo tengo algunos, ¿eh? No lo sé. ¿Por qué? ¿Crees que puede ser peligroso? Pues yo lo llevo en los bolsillos. ¿Es peligroso? Pues no lo sé. Buen, cuánta gente. ¿Tengo que hablar con todos estos? ¿Puedo hablar? Sí. La comida aquí es maravillosa. Es de lujo este sitio. Mi esposa y yo siempre venimos aquí. Me gusta que todo sea natural. ¿Sabes que te garantizan que la comida está libre de smoke? Eso quiere decir que es saludable. Y eso es lo más importante en la vida, ¿no? A ver, caballero. ¿Me ofreces algo? Bienvenido a McDonald's. Muy bien, muy bien. Hemos estado sirviendo comida saludable durante más de 100 años. Mi bisabuelo fundó este restaurante, que rápidamente se convirtió en el mejor de Génova. Él es una verdadera leyenda en nuestra familia. Pero no me ofreces nada. Me invitas. Ja, ja, ja. No hay ninguna duda. Es genial comer algo que no sea comida de campamento. Afortunadamente, he ascendido de rango. De lo contrario, aún estaría junto a esos idiotas. Reconozco que una vez que te seleccionan para unirte a la élite, se hace fácil. Bebo por todos esos idiotas que creen en el gran destructor. Sin sus donaciones, nunca nos podríamos permitir todo esto. Amigo. Su cara está muy roja y casi no puede hablar. Espero que no haya comido algo muy picante. Es tan delicado que es adorable. ¿Qué te pasa, chacho? Hace meses que empecé a ahorrar para invitar a Flora a este restaurante. Y decirle lo que siento por ella. Pero no puedo. Por eso está colorado. Casi no puedo hablar. Vale, entonces, chavales. Nos vamos desde aquí. Y seguimos por aquí. Luego haremos el otro lado. El lado izquierdo del pueblo. Aquí necesitamos la llave. La tenemos que encontrar. El acceso a la biblioteca está reservado a los investigadores. Solo ellos tienen llave. Sí, ya veo. ¿Quién más querría leer libros? Totalmente inútil. Vaya. No le gusta leer. Yo sé. Vaya. ¿Eh? ¿Qué? Y haciendo tendido en el suelo, puedo comulgar con el gran destructor. Que no existe. Lo acabo de escuchar en el restaurante. El gran destructor es mi oponente. Él destruirá el mundo para reconstruirlo. ¿Crees que podría oírme? Si pagas, sí. Si pagas, te oye el gran destructor. Vale, por aquí. No hay nada secreto. Pues no. Vale, ahí entraríamos. Pues ahora empezamos. Desde abajo del todo. Ah, contigo no sé si he hablado. El gran desastre aplastó gran parte del continente, pero también nos dio el smug. Como se suele decir, bien está lo que bien acaba, ¿verdad? Jejeje. Bien, excepto por todas las víctimas del gran desastre. Por supuesto. Pero bueno, parece que no sufrieron. ¡Bum! Pues solo un momento. Quiero decir, no sé mucho sobre el tema, ¿eh? Ni había nacido. Porque no te ha pillado a ti, si no. Vale, empezamos aquí. A ver, chavalita. Acabas de llegar a Génova, ¿verdad? Esto ya lo leímos. Se nota que tu portuco noceado... Esto lo leímos el otro día. Y a ver, chavalito. El señor Fongwell es un gran mercader. De hecho, quizá demasiado bueno. Siempre que dice hola, inmediatamente estoy comprándole algo. En cualquier caso, es un mercader muy poderoso. Pues ahora entraremos a hablar con él, ¿no? Es un gran honor para un discípulo que lo deje el espiar. Espiar. Sí, espiar. Quiero decir, proteger la casa del señor Fongwell. Oh, ¿no conoces al señor Fongwell? Pues no, aún no. Es nada menos que uno de los mercaderes más ricos de todo el continente. A ver, chacho. Chico, ven aquí. ¿Vienes al mercado para comprar un horno de smug? Pues no. Los nuestros son los mejores de por aquí. Se garantiza el mínimo nivel de emisiones de smug. Y también un precio imbatible. Compro un horno de smug y ahorro en madera. Es buenísimo para los bosques, ¿no crees? Y si lo compras ahora, pagarás un 0,1% menos de impuestos. ¿Qué me dices? Madre mía. Pero, ¿lo puedo poner en la casa? ¿Para que tengo casa entonces o qué? Vale la pena. Que estoy gastando la pasta y luego... Me hará falta para otra cosa, ya verás. Así que sí. ¡Excelente! Espera. No eres un ciudadano. Lo siento. En ese caso, no puedo... No puedo ayudarte. Ah, porque soy un ciudadano. Si no, me timabas. Vale, vale. Pues porque tengo la casa, ¿no? Si no sé que me lo... Me lo vende, hombre. Me la planta de Mario Bros. Por el amor de Dios, Marion. Te he dicho miles de veces que no arrugues la ropa. Pobre chica, no tiene ningún sentido por la perfección. El gran destructor exige perfección. Y yo sirvo al profeta, quien representa al gran destructor. Y la religión... Un poco raruna. La señora es tan exigente. Me da más miedo que el gran destructor. Ni siquiera sé si él existe. No existe. Pagas y lectoras sí que existe. Pero la señora está segura de que existe. He blasfrenado sin quererlo. Por favor, no me entregues a los discípulos. Te lo ruego. De aquí, de aquí. Estará a salvo. Vale, ese será el... El... El vendedor de gorros. Señor Fogwell. Señor Woodwell. Ah, no, pues no es ese. Buenos días, ciudadano. Era Woodwell, era Fogwell, ¿no? Buenos días, ciudadano. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quién eres? Oh, no soy más que un humilde comerciante proveniente de una familia de comerciantes. Mi abuelo era un mercader profesional en la época del imperio. Él fue un héroe real, ayudando a la gente que necesitaba viajar dentro o fuera de Génova durante la guerra. Él hizo muchos favores y ganó dinero trabajando muy duro. De este modo, nació la dinastía Fogwell. A ver, Fogwell. Una historia muy bonita, ¿no crees? ¿Qué puedo hacer por ti? A ver, el gran desastre, explícame cosas. El gran desastre sucedió hace 60 años, en el 50 aniversario de la victoria del imperio sobre los demonios. Nadie sabe qué pasó exactamente, a excepción de esa enorme explosión que borró del mapa a la parte sur del continente. Génova no quedó a salvo. Y los disturbios continuaron, provocando la caída del imperio. Por suerte, los comerciantes estuvieron ahí para restablecer el orden. ¿Qué puedo hacer por ti? Uy, va, a ver, los comerciantes. Luego del gran desastre, mi padre y su amigo mercader vinieron para ayudar al imperio. Ellos formaron un consejo para tomar las acciones necesarias para que Génova sobreviviera. Alguien tenía que actuar rápido, ante todo ese caos. La milicia fue creada para reemplazar a la armada. El anterior sistema de impuestos imperial fue abolido para crear un sistema mucho más justo. Ellos les devolvieron la libertad a la gente. Desde entonces, todos son libres de comerciar y llegar a ser millonarios. Naturalmente, los hijos de los comerciantes, todos se convirtieron en comerciantes. Pero al menos, todos tienen una oportunidad. ¿Qué puedo hacer por ti? A ver, el smug, el smug. A ver. La explosión del gran desastre dejó un gran cráter lleno de esa extraña sustancia. A ver si sabemos lo que es y si es tan chunga como pintan. Como nadie sabía exactamente lo que era esa sustancia, la gente la llamó smug. Nuestros científicos rápidamente descubrieron que el smug podía usarse como una fuente de energía. Los comerciantes crearon un monopolio sobre la compra y venta del smug. Y construyeron la smugline para transportarlo a Génova. Desde entonces, todas las cosas funcionan con smug. Y cada vez que la gente lo utiliza, más dinero llega a los bolsillos del consejo. Anda que no. ¿No es magnífica la tecnología? Estás forrando, eh. Ayudarnos. Si necesitas un favor, siéntete libre de venir a visitarme. Estaré encantado de ayudarte y por cualquier ítem que no necesites, te otorgaré un servicio de igual valor. Obviamente. No trabajo gratis. Ja, ja, ja. Trabajar gratis. Ja, ja. Como si fuera cierto. ¿Qué puedo hacer por ti? Pues no tengo nada que hacer contigo, ¿no? Eh, ah, pérate. Pérate. El gran desastre. Mi pueblo desapareció bajo el smug. Y mira en lo que se ha convertido Génova, curo. ¿Este es nuestro futuro? Él no mencionó a los demonios. Deben de estar escondidos en algún lugar. No puedo creer que ellos desaparecieran, sin más. Ese no es el principal problema. Cada uno va por su pueblo, claro. Mi pueblo, mis padres. Todos han desaparecido. Curo, no debemos permitir que el gran desastre suceda. Comprendo su angustia, señorita fina. Pero, ¿será posible cambiar el curso del destino? Deberíamos comenzar por salvar a mi pueblo. No podemos cambiar eso, menos. La derrota de los demonios es parte de nuestra historia. Lo aprendí en el colegio. Es el pasado. Pero lo que sucedió aquí, eso aún no había sucedido. Quizás en tu pasado, señorita fina. Pero para mí, tu presente es mi futuro. Lo que sea que le haya sucedido al imperio, no es de mi interés. Quiero que mi gente viva, que no sea eliminado por nuestro enemigo. Cada uno roma a favor suyo. Pero, si el imperio no derrota a los demonios, eso podría cambiarlo todo. Quiero decir, quizá ni siquiera estaría viva. Eso es demasiado peligroso. Claro, si ellos van haciendo cosas y van cambiando la línea de tiempo, hay cosas que puede ser que no acaben sucediendo. Y sucedan otras. ¿Y qué hay de la gente que vive aquí? Quizás ellos también desaparezcan si alteras el pasado. ¿Acaso eso no te perturba? Pero, ¿quién sabe exactamente qué es lo que se puede o no se puede alterar? Además, puede que todo esto ya existiese. Quizás ya hemos venido aquí antes, ya hemos hecho todo esto. Entonces, no importa lo que hagamos. Nada puede ser alterado. Buah, mira que lío de tiempo, ¿eh? ¿Sabes qué? Menos... No lo sé. Pero al menos lo intentaré. Es todo lo que podemos hacer. ¿Qué piensas tú, curo? ¿Crees que podríamos cambiar la historia? Yo... Yo creo que sí. Yo creo que se podría cambiar la historia, ¿no? Que sí, que sí. ¿Ves? Menos curso no optimista, igual que yo. Y si lo conseguimos, ¿qué crees que deberíamos cambiar? No se podría cambiar si son diferentes líneas temporales, ¿no? Esto parece ya Marvel y parece todo ya. ¿Qué crees que deberíamos cambiar? Yo creo que es el gran desastre. Bueno, puedo hacer ambas. Ostras. Ambas. Gracias, Solid Snake. Sabía que podía contar contigo. Ahora no vamos a pelear. ¿Estás seguro, curo? Es bastante arriesgado. Podrías alterar el equilibrio del mundo. Va, ya que estamos puestos. Pero aún no... 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 Tengo el presentimiento que encontraremos información sobre los Majelith. ¿Escuchaste eso, curo? Vamos. O sea, vamos a intentar cambiar el transcurso del tiempo, el pasado, para que luego cambie el futuro. Veremos a ver si lo conseguimos. Vale, hemos venido por aquí y seguimos por aquí. ¿Chico? No, tú ya no. Yo ya he hablado contigo. ¡Chico! ¿Piensas que el gran destructor provocó el gran desastre? ¿Y qué pasa con ese asunto de las cinco llaves que necesitaba encontrar antes de destruir el mundo? Pues no sé, chavalo. No, sí, no, sí. Ya viene me enterando y te explico. Cuando era pequeño, siempre me ocultaba en las alcantarillas con mis amigos. Estaban llenas de ratas y de otras cosas desagradables. Pero bueno, lo pasábamos bien. Pero desde el gran desastre, no he vuelto a divertirme más. No sé si podremos bajar a las alcantarillas. Mamá se preocupa demasiado. ¿Todos los adultos son así? Pues sí. Nuestra familia ha sido pobre por generaciones. Pero al menos, antes podíamos ver el sol. Ahora todo ese mug, la niebla tapando el sol y la gente enfermando. Los comerciantes son los únicos que se están volviendo ricos. ¿Qué obtenemos de eso? Me preocupa el futuro de mi hija. Pues como tengas poco dinero, te lo voy a quitar. No, no hay nada. Las aventuras de la reina de las nieves por Walt Disney. Qué bueno que no hay ruido. No sé. Qué bueno que haya ruido, eso no lo entiendo. A ver si puedo bajar. Ah, no. No, no puedo. Pues ahora, pues seguimos. Aquí hay una puertecica. Que no se ve. Pero podemos entrar. Vamos a ver, chico. Qué fácil es cocinar con una cocina de Smug. Ya no sé cómo hacerlo sin esto. ¿Qué? ¿Escuchaste que los humos de Smug son tóxicos? Todos tenemos que morir de algo. Además, considerando lo que me cuesta, tengo que darle un buen uso. Pues a lo mejor te ha les tapado. No hay nada tampoco aquí. Aquí no podemos sablear aquí a todo el mundo. Vale. Estaremos por aquí. Chico. Un montón. Patrulla del profeta. ¿Algo que informar? Si te encuentras con alguien blasfemo, por favor, avísenos inmediatamente. El gran destructor te recomenzará con su verdad. Seguir, seguir andando. Oh, amorcito. Un día te llevaré lejos de estas chimeneas de Smug. Hacia el bosque Sylphid. Donde el tiempo se detiene. Nuestro amor será eterno allí. Oh, qué romántico. Pero yo prefiero ir de excursión al continente helado. Solo con nuestro amor para calentar nuestros cuerpos congelados. Yo sé que estoy congelado. Tengo las manos heladas. Uf, tengo un frío que no veas. Soy tu fiel caballero. Tus deseos son órdenes. No vayáis al frío, hombre. Hace mucho frío, la verdad. Uf, amor mío. Oh, cariño. Y si invitamos a mi madre. Ya está, ya la ha liado. Y si nos olvidamos de eso. Vale, aquí tenemos... Vale, aquí tenemos... Ya al final no sé qué será. Pero bueno, aquí tenemos esto. Parece que es para armaduras. Escudos. Tienda. ¿Algo? A ver, chico. Uy, hay un cofre. A la derecha. Pasa que ahora no se ve con el texto. Bueno, con el texto. Porque ha hecho zoom. Hola, chicos. Tenemos muchos equipos de alta calidad a la venta. Todos forjados con el poder del smug. Elige el que quieras. Esta ya la tengo. Esta ya la tengo. O sea, me faltan estas dos cosas. Defensa más dos y defensa más dos. Voy a comprar las dos. Comprar un cinturón elegante por cien. A tope. Cinturón elegante. No lo aprietes demasiado. Y las botas también. Comprar unas botas elegantes. Sí. No más pies malolientes. Ahora solo Wendell ha presumido. ¿Qué puedo vender? Ah, bueno, no puedo vender nada. Ah, ya me lo tienen equipado. Muy bien. Sí me gusta. Gracias. Vuelve pronto. Y aquí ya lo hemos conseguido todo. Tengo la armadura completa. ¿Veis el cofre? Pero... No puedo entrar. Bueno, espérate. Sí. Sí puedo entrar. ¿Eh? Goop rojo. Ah, es el goop rojo lo que tengo. El smoke no. Suenaba... A ver. Goop verde. Goop rojo. Vale, es el goop. Yo estaba pensando que el smoke era lo que tenía. Y es goop. Goop. Vale. Pero nos estamos juzgando sin dinero, ¿eh? A ver, ¿aquí qué hay? ¿Que habrán joyas o qué? Ah, no. Ah, no. O sea, que no vendían joyas lo que había en... En el cárcel de fuera. En los días del imperio, este lugar fue un orfanato para los niños cuyos padres murieron en la guerra. Hoy es el hogar para gente arruinada por los comerciantes y que no tienen posesiones. Hubiera preferido cuidar a los niños. Los adultos obtienen lo que se merecen. Es su culpa si están endeudados, ¿no crees? Hace que te preguntes por qué lo hacen. ¿Acaso nadie les dijo lo que podía pasar? ¿Qué? ¿Estás arruinado, eh, chacho? ¿Por qué? ¿Por qué acepté ese contrato? Cada día me hago la misma pregunta, una y otra vez. Mi esposa nunca me ha perdonado. Tendría que haber aprendido a decir no a los comerciantes que tratan de venderme cosas que no necesito. Como yo. Que te iba a comprar la tufa esa. O la cocina. Déjame, quiero morir aquí solo. ¿Sabes? Estoy muy cansado. Después de trabajar tan duro, casi logré convertirme en comerciante. Y ahora lo he perdido todo. Es mi culpa. Todo es mi culpa. Pero menos lo reconocen. Chicos, los discípulos se entrenan en la pirámide del profeta. Al oeste de aquí. Tienen un gran ojo grabado. No tiene pérdida. ¿Los quién? ¿Cómo, cómo? Espérate. Ah, los discípulos, vale. Vale, esto está hecho, esto está hecho. Está hecho. Esto, 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 ¿no he entrado? No, no me has entrado, ¿no? La comida de aquí está bien. Pero nada que ver con McDonald's. El mejor restaurante en todo el continente. A mi hija le gusta jugar con sus amigas en el patio de la posada. No sé lo que hacen todo el día ahí, afuera. Ah, pero ¿quieres descansar un rato? No, no quiero descansar. Voy a tope. Vale, no hay nadie. Bueno, sí, sí hay alguien. Cada vez es más complicado encontrar frutas y verduras que no estén enriquecidas con smug. Se ven increíbles, con colores más vivos, pero no saben a nada. ¿Cómo el diablo se supone que voy a cocinar con esas cosas? Yo tengo cosas de frutas y cosas, ¿eh? A ver. Nada, hice lo mismo. Y a lo mejor le puedo dar algo. Pues voy a ir arriba. A ver qué tenemos en esta planta de arriba. Nadie por aquí. Ah, sí. Uno aquí. No puedo dormir con todo este ruido que hacen esas niñas. ¿Por qué su madre no las manda a callar? Hazte a un lado, anciano. Eh, ¿qué pasa? ¿Acaso no ves que voy caminando por aquí? Bueno, a ver, señora. Vamos a hablar. Será ser la esposa de un comerciante no es nada sencillo. Es cierto que no nos falta nada, pero mi esposo viaja mucho y lo compensa trayéndole regalos a las niñas. Creo que estaría mucho mejor si viera más a su padre. Pero son tan adorables que me cuesta castigarlas. Eh, te he pillado. ¡A mí! Ese hombre se ve pobre. Bueno, ya. No me toques, señor. Me contagiará sus enfermedades. Sus enfermedades. Venga, ya os quedáis. ¡Madre mía! ¿De qué vais? Ganaré millones con este contrato. Asumiendo que no leerán la letra pequeña. Asúmelo, asúmelo. Está lleno de libros por todas partes. Espero que el profeta promulgue una ley para prohibirlos. Bueno. ¡Guau! Las aventuras completas del Pirata Roberts. Pirata Roberts. Vale, pues... Esto también está. Pero dicen que juegan detrás en un patio. Ahora miraremos a ver si veo algo. Cuando me veo en esta fuente, pienso en el futuro. El profeta nos la ha revelado. Él solo nos dice la verdad. El agua limpiará el mundo y todo será inundado. El gran destructor vuelve al trabajo, pero el profeta nos salvará. No veas tú vaya billo de... de hablar, ¿eh? Pues no puedo entrar al patio. Espera, ¿qué hay una puerta aquí? Ah, son dos puertas. Pero hay un mismo sitio. Ah, aquí, aquí. Leche, que está aquí la puerta. Ah, pero si no están... Tanto que estaban jugando aquí. O sea, las de arriba, entonces, ¿no? Pues nada. Pues hecho. Entonces ya está. Vale, seguimos por aquí. Vamos hasta el otro lado. Y empezamos por aquí. ¡Madre mía, chavales! Uy, ¿esto qué es? A simple vista, no pareces de por aquí. Un pequeño consejo. Trata de no blasfemar cerca de los discípulos o de la milicia. A mí me da igual, pero algunos se lo toman muy en serio. Que como blasfemas... Oh, hay muchas formas de hacerlo por cada día, pero cada día son más intransigentes. Ve con cuidado. Mejor aún, no digas nada. Aunque no pareces una persona muy habladura. No, aquí el colega no habla demasiado, no. La vieja cárcel del imperio fue abandonada. Desde entonces no hay necesidad de utilizarla. Oh, hay muchos criminales allá afuera. Próximamente blasfemos. Pero cuesta mucho dinero darles de comer y un hogar. No me malinterpretes. No somos salvajes. No les ejecutaremos ni nada de eso. Eso costaría aún más dinero. En vez de eso, los mandamos al smug. Nunca nadie ha regresado, pero al menos les estamos dando una oportunidad. Los tienen trabajando. Aquí no puedo entrar. Los tendrán trabajando... Sacando smug. Clarizados. A ver, ¿qué os contáis vosotras tres? Sacu. Comprobémoslo todo. Mimi, ¿consiguiste la llave? Tiene la llave. Sí, Sacu. La de la biblioteca. La tengo. Estupendo. Creo que será la de la biblioteca. ¿Qué hay de ti, Ribón? ¿Tienes el mapa? Sí, jefa. Tengo el mapa. Excelente. Por lo presente declaro la operación No Juguetes, pero Muchos Libros. Ha comenzado. Venga. Las Power Rangers estas. Sacu, ¿cómo son las en los Moon? Sacu, creo que deberíamos buscar otro nombre para nuestra operación. Yo también lo creo. ¿Y si le llamamos Operación Super Mimi? No. Pero Mimi, no es solo tu operación, es nuestra. Entonces, ¿qué os parece Operación Saco y sus amigas? De ninguna manera. ¿Por qué debería estar solo tu nombre en nuestra operación? Quizá porque esta fue mi idea. Bueno, yo soy quien le robó la llave a mi padre. Si me hubiera atrapado, me habría quedado sin postre por lo menos tres días. Lo que significa que yo soy la que más se ha arriesgado. Dejad de pelearos. Solo quiero leer los libros que están escondidos en la biblioteca. Es tan aburrido estar sin juguetes. Entonces, ¿entonces podríamos llamar a nuestra operación? ¿Operación Libros para Ribbon? No. ¿Por qué sois tan malas conmigo? Voy a llorar. Ribbon. Vamos, no te enfades. ¿Y si regresamos a nuestra base para escoger un nombre? Buena idea, Mimi. Muy bien. Regresemos a nuestra base. ¿Y cuál es vuestra base? ¡Ey! Esperadme, chicas. Bueno, como gorro, ¿no? ¿Quién algo escondido? ¿En casualidad? No. A ver, menos corritos, ¿eh? ¿Crees en el gran destructor? Si crees en lo que dicen los discípulos del profeta. Él va a destruir el mundo. Pero si preguntas por la fecha, todos son muy imprecisos. Quizás no ocurrirá hasta dentro de algunos siglos. La milicia está siendo reemplazada por patrullas de los discípulos del profeta. Oh, pero no soy un blasfemo. Solo que sería bueno separar las cosas, ¿no crees? Mi plan es trabajar en la milicia por unos pocos años. Después de eso ahorraré y me convertiré en un millonario comerciante. Podría suceder, incluso está en nuestra constitución, aunque muy pocos lo han conseguido hasta ahora. A excepción de los hijos de comerciantes, obviamente eso es natural, ¿no? De cualquier forma, seré uno de los primeros en triunfar. Solo necesito mantenerme alejado de mis impulsos. ¿Y tú? ¿Qué pasa? Me uní a la milicia para defender a Génova, no para detener blasfemos. Además, cada día que pasa, la definición de blasfemo se hace más amplia. En este punto no sabría decir hasta dónde llegará. Puede que termine tirando a alguien en el smug. ¿Dónde estamos? A ver, señor, ¿me explica dónde estamos? Prefiero comer aquí que en una taberna. De esta forma ahorro dinero para comer en Wondolans de vez en cuando. Se me hace la boca agua. Estamos en el cuartel de la gente esta. El profeta tiene sus reglas, como también las tiene la milicia. Regla número uno, no hablar de la milicia. Regla número dos, no hablar de la milicia. Y no te atreves a preguntar por la regla 34. Será lo mismo, ¿no? Después de un largo día, miembros de la milicia vienen y descansan aquí en la vieja guardia imperial. Es gracioso pensar que hace 100 años, durante la guerra, los soldados vivían aquí. Sus tenientes serían impresionantes para haber triunfado en la guerra. Y no, vigila es la puerta, pero está cerrada, ¿eh? Vale, pues hemos llegado al borde del mapa ya. Bueno, casi, casi. Cuando era joven, a veces jugaba en las calles de Génova. Pero después del gran desastre, la ciudad se convirtió en un lugar terrible. Con mercaderes y el profeta controlándolo todo. Y el smug. Me hace toser y muchos de los que viven aquí también caen enfermos. Desde entonces, trato de viajar a Génova lo menos posible. Contigo ya me ha malado. ¿Qué no puedo pasar? Si ya lo hemos hecho, pues ya estamos aquí arriba. Hace muchos años, esto fue el palacio del emperador. ¿Y ahora qué es? Pero ahora en día es el cuartel general del consejo de comerciantes. La mayoría de los comerciantes viven en el palacio, a excepción de unos cuantos como el señor Mudwell, que vive en el pueblo. ¿Has estado alguna vez en el antiguo palacio del emperador? Eh, no. Si llegas a ser un comerciante muy rico, algún día quizá puedas unirte al consejo. ¿Y puedo entrar? No. Vale, pues entonces... Joder mía, ya hemos hablado con todo el mundo, eh. Pues ahora necesito saber dónde tienen el cuartel secreto las chicas. Y necesito esa llave. ¿El padre sabrá algo de dónde está el cuartel secreto o qué? ¿Y el padre...? ¿El padre de dónde estaba? El padre estaba por aquí, ¿no? En la primera casa, ¿era ya? Sí, parece que era este. Creo, eh. No puedo encontrar mi llave de la biblioteca. Pero estoy seguro que la dejé aquí. Debo encontrarla para continuar con mis estudios sobre la explicación científica. Sí, ya lo leímos. Mimi aún no ha regresado. Creo que sigue jugando con sus amigas cerca de la posada. Mientras se aleje de problemas y me deje trabajar. ¿Y ahora dónde está esa maldita llave? Pues la tiene tu hija. Que la tiene en su guarida secreta. Y su guarida secreta, no creo que sea las alcantarillas, ¿no? A ver, ahora que hemos hablado con ella. Sigue cerrado esto. Pues ahora tenemos el problema de saber dónde están estas chicas. que a saber. Que a lo mejor no están ni en el pueblo. Podría ser, ¿o qué? Porque si salgo. Claro, tenemos dos sitios más para inspeccionar. Claro, no creo que la guarida secreta la tengan ahí en el puerto. Y aquí abajo tampoco. O sea, tiene que ser aquí dentro de la guarida secreta. Bueno, a lo mejor la tienen aquí, sí que puede ser. En el puerto. Para ser la esposa de un marinero tienes que ser paciente y no preocuparte tanto. Especialmente con todas esas historias que la gente cuenta sobre la isla maldita. Pues habrá que ir a la isla maldita. Ya tengo que ir. Mover cajas y barriles todo el día es agotador. Pero la paga es buena. Pues nada, pues sigue. ¿Eh? ¿Quién vive aquí? No lo sé. Esta zona es pequeñita para mirar. Los marineros son realmente supersticiosos. Solo escúchalos hablar cerca de la isla maldita. Ellos creen que el fantasma del pirata Roberts vive allí. Nadie sabe si realmente existió, excepto su fantasma. Y hay un libro también, ¿eh? He visto yo el libro, ¿eh? La vida en el mar no es color de rosa, pero hay muchas... Pero hay cosas mucho peores en tierra. Bueno, al menos el capitán no está vigilándonos. Aquí están todas las casas cerradas. El pueblo está todo abierto. Esa última tormenta causó muchas inundaciones. Cada año es peor. Si sigue igual, el mar se tragará el puerto. Pues aquí poca cosa veo que vamos a hacer, ¿eh? Al fin un poco de descanso. El capitán no se exige mucho, pero ser marinero es una vocación. El mar abierto, explorar lo desconocido, las aventuras, con A mayúscula. Si tan solo no hubiera tantas tablas que fregar, velas que enrollar, cuerdas por reparar. Lo que tiene el barquito. Subí a bordo, pero el capitán se niega a zarpar. Que la ira del gran destructor lo derribe de un golpe. O bueno, quiero decir, después de llegar a la isla. Espero que no pase nada durante el trayecto. Si quieres zarpar, tendrás que preguntarle al capitán. Él es el que decide cuándo y hacia dónde nos dirigimos. Bueno, no nos vamos a ningún lado todavía. Por ahora no zarparemos del puerto. Tengo un mal presentimiento. Y casi siempre tengo razón. Debe ser por ese infame pirata rovers. Te advierto de que esa isla está maldita. Si quieres zarpar, tráeme una carta de autorización firmada por alguien del Consejo de Comerciantes. Hasta entonces no nos moveremos. Creo que debería ser capaz de encontrar uno en Génova. Pero te costará un poco de dinero. Los comerciantes no son conocidos por regalar cosas. Me imagino que el que está buscando la llave. Si yo le consigo la llave, pues a lo mejor puedo hacerme un poco colega y conseguir la carta. Valle del Viento Pues está muy tranquilo. Va a ser un Valle del Viento. El que quería volar como el viento inventó desconocido. Ah, vale. Se ha estampado, ¿no? De intentarlo. Te conozco. Hace mucho que no te veía. ¿Qué haces por aquí? Llamamos a este sitio el Valle del Viento, pero el guardián del viento no ha estado aquí en años. De hecho, un chico trató de que regresara el viento, pero murió intentándolo. De cualquier forma, como bien sabes, nada de eso importa. ¿Pero por qué me conoces? ¿Pero por qué me conoces? Dime, ¿no? Va, aquí no puedo hacer más. Me parece a mí. El acceso a la cima del Monte Alfa es para los alumnos que deseen convertirse en discípulos del profeta. Si no has superado el entrenamiento de novatos, no puedes pasar. Pues habrá que hacer el entrenamiento. En la cima del Monte Alfa hay un viejo templo dedicado al Gran Destructor. Además, hay un viejo aparato roñoso en la esquina. Es un aparato raro, con alas. Extraño, ¿no? Me pregunto para qué servirá. ¿No será un Majelit de esos? Para viajar en el tiempo. Pues nada. Pues dos cosas que tenemos que hacer. Es encontrar el escondite y pasar las pruebas. También. El escondite de las chicas y pasar las pruebas para discípulos. Las pruebas para discípulos las hacíamos aquí al lado, me parece. Creo que las activábamos ahí las pruebas. Pero bueno, voy a ir buscando a ver el sitio donde están las chicas. Porque a lo mejor necesito también entrar en la biblioteca. Tiene que ser importante. ¿Vale? Bueno, pues hemos tenido un capítulo un capítulo de mucha lectura. Madreña, tengo la boca seca. Madreña, da, da, da. Bueno, habría que explorar la ciudad esta. Es importante explorarla. Pasa que... Ostras, tú. Me he echado un rato aquí solo hablando con la gente. No esperaba que hubiera tantas cosas con las que hablar. Con tantas personas. Tantos chicos y tantas chicas. Pues nada. Buscaremos el escondite y las pruebas. Eso a ver si lo puedo hacer en el siguiente capítulo. Todo eso. Y avanzamos. Y a tope. ¿Vale? Pues nada. Nos vemos en otro vídeo. ¿De acuerdo? Nos vemos. Gracias a todos.